Bueno, señoras y señores, José María Listorti, un fuerte aplauso. Muy bienvenido. Gracias por la invitación. Te queremos mucho. Nosotros también. Nosotros no, pero yo también. Estamos en el marco del estreno de Matilda, este gran evento, gran musical, el primero de junio. En el Gran Rex, encima. En el Gran Rex. 3.200 personas. ¿Vos serías de la película? El papá, sería Dani Evito, pero claro, yo cuando me llamaron para el casting, me dijeron, audicioná para el padre de Matilda. Y yo dije, Dani Evito, pero no me parezco. Y cuando veo Google on Broadway, y en Londres, y en España, donde se hizo, es más el Físic tu rol mío. De hecho, la película de Netflix, el estreno de musical, el tipo es más parecido a mí. Bueno, pero por eso, quizá los que nos sentemos en un musical así, con tan buenos actores y una propuesta tan grande, en el medio del musical, digamos, no, pero es Listorti, que me haga Listorti un poco, que me haga un poco. Pero no te va a pasar, no te va a pasar esa cosa. Va, no sé si te va a pasar, porque hay una parte donde yo hablo con el público que el personaje, por lo que me dicen, tiene que ver mucho conmigo. Porque el personaje, que yo interpreto, que es el papá de Matilda, primero, que es un ignorante, que es una persona que la odia a su hija, está todo el tiempo viendo televisión y odia leer libros. Entonces yo en mi monólogo digo, qué lindo que es ver televisión, y la canción tiene que ver con eso. Entonces yo hablo de lo lindo que es la tele, qué lindo es la tele, entonces vos decís, ah, pero un poco es. Claro, puede ser. Porque yo hace 30 años que hago televisión, entonces sí, puede ser. Pero la gracia de hacer algo distinto, y este desafío es que no vean a José María. De hecho, voy a usar bigote, tengo pelo. Sí, sí, esto es una personificación. Y la gracia de hacer, pero igual, algo tiro. Alguna rosita. Que pará, que se lo ponía el director, que a mí me sorprendió, a Caballero, a Marcelo Caballero, me dijo, che, hice acá, metes esto, pero te parece. Sí, sí. Bueno, y lo meto. ¿Y el casting fue muy difícil? Dificilísimo. Dificilísimo porque yo no estoy acostumbrado a hacer casting, nunca hice audición. ¿Por qué fuiste al casting? Porque me llamaron, porque Guido Záfora se encontró con, Guido Záfora, que lo conozco, que me dice, tenés que hacer musical, tenés que hacer musical, comedia musical. Digo, pero yo lo sé, no tengo nada que ver con eso. Y se encontró con la productora y me dice, estamos buscando al papá de Matilde, no lo estamos encontrando, hicimos casting, tenés que llamarlo a Listorti. Listorti, pero sabe cantar. Sí, sí, le dijo él. Bueno, me mandan el material, me preparo, voy con Hernán Cutel, que es un gran profesor de canto, y lo preparé, y cuando fui al casting, yo no conozco a nadie de ese mundo. Yo, si vos me decís, voy a Cuarzo, conozco, voy a La Flía, a Idas del Sur, conozco a los productores, conozco a los técnicos, acá no conocía ni a Ariel del Mastro, ni a los productores, nadie director. Y tenía que cantar, que algo que no se hace, vos me decís, vamos a conducir un programa. Si vos cantabas. Pero canto en joda, nunca canto en serio, de hecho el chiste era cantar en joda, hasta que me dijeron, cuando fui a coachearme, me dice, ¿por qué no lo cantás en serio? Y medio como que, tenés que creer esto, tenés que creer, decía, a ver, dale, a ver, si puedo meter la nota. Y lo canté y quedé, pero fue muy estresante, primero porque terminé de cantar, y después me hacían improvisar sobre una nena inexistente que era Matilda, a ver cómo la retaba. Y 70 veces lo hice, yo dije, bueno, ya está, no soy yo, listo, ya está, no me jodas, no me voy más loco. Terminaba de actuar y me decía, bueno, ahora hacelo de tal manera, lo hacía de tal manera. Y yo me había visto cuando dicen, y se sube al escenario y me dice, está bien, pero queremos que trates de buscar, estamos encontrando la maldad del personaje, pero que no sea un malo, debe ser un malo divertido. Y terminé de hacerlo 20 veces, bueno, el famoso cualquier cosa te llamamos. Y dijiste no. No, salí y dije, chao, no, no. Y bueno, después me llamaron para otra audición más, y ahí quedé. ¿Tenés re linda familia como se ve? Sí, ¿qué te voy a decir? Pero, pero, la verdad que se ve, nosotros hablamos de tu familia, hablamos de vos, e inmediatamente decimos, che, qué linda familia. Ella siempre me comenta de Mónica, porque... Sí, sí, Mónica, me encanta. Mónica es loco. Mónica, cada vez que hablo con Mónica me pongo a llorar, me emociona, porque... ¿En serio? Sí, sí, porque yo pensé que iba a pasar por esta vida sin conocer lo que es el amor, o sin conocer... Cuando uno se acuerda de la etapa de Tinelli, a mí me gastaban por el soltero, que se veía con uno, que se veía con otro. Y yo, no sé si me la creí o me morfé ese personaje, pero pensé que mi vida iba a ser así. Hasta que, bueno, me crucé con Mónica, que me dijo, no, flaco, no, vos sos mío, yo soy tuya, y nada, nos empezamos a conocer y me di cuenta que me hace muy feliz. Y vos me preguntabas, ¿qué te gusta de ella? Todo, todo y nada, porque es simplemente tener ganas de estar con ella, simplemente tomar mate, de hablar, de ver algo juntos, de ir al cine, de compartir, de lo que sea otra vida. Que no es mucho más que eso, que es pasarla bien con alguien que te gusta y que la pasas bien. Y con los hijos me pasa lo mismo, yo jamás pensé que iba a tener dos hijos tan hermosos y que los amo y que me desvivo, pero sí, me hace muy feliz, mi familia me hace muy feliz. ¿Les da vergüenza a veces a tus hijos? Todo el tiempo, sí, como todo padre, todo padre, sí. Que cuando haces tus cosas a veces... No, no, pero esta cosa de, vas a pasar a buscar a un colegio y te dicen, no vengas a la puerta. Ah, no, claro, no, no vengas a la puerta. No, pero yo aprendí, no, no, yo aprendí a no hacer, yo llego, están y digo, hola, cómo andan, hola, no, esta cosa, eh, qué haces, cómo andan, no, no, el padre es pelotudo, no. Pero la reunión de padre es un tema, Listorti. Y para el principio, ahora ya no, después pasa, ahora ya no, pero fue una cosa, lo que pasa es que yo... Pero nadie, no hay, vuestro padre te diga, calafá, calafá. Es que sí, lo que pasa es que yo te cuento una cosa. Sí, porque sí, te acercás, y a alguno le manda. No, lo que pasa es que yo vivo en el mismo barrio toda la vida. Sí, entonces, muchos de los padres, de los compañeros de mi hijo, son amigos míos. Y nos conocemos del barrio, o del campo de deportes, o de la galadería, o de cosas. Entonces, como que no es una sorpresa de que llegó José Manuel, no, no, no. Tenemos acá, tenemos acá el botón. Entonces, se prepara todo para el botón, que va a apretar José María Listorti. Y bueno, no hay premio, no hay nada, ¿eh? Eh, boludo, vos sos José Premio. Ah, todo para allá, para la tele, acá no hay nada. Allá entregás tres palos, acá no pueden tener ni un billete de 100. En este caso, no hay nada, se viene el botón. ¿Pero cuándo lo tengo que apretar? ¿Todavía no? Todavía no. Todavía no. Ah. ¿Cuándo lo tengo que apretar? 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 ¿Cuándo lo tengo que apretar?